Música Cuando digo que no quiero amarte más, es lo que es mi amor Cuando digo que no quiero amarte más, es lo que es mi amor Música 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 Es uno de los muros, decir que no me quiero No olvidar la adolescencia, ocultar la violencia Mas porque aquí vivimos, no puedo enseñar Mi corazón es un secreto Yo no lo he sentido, si no puedo hacerlo Yo no quiero más que todo, de sentir los besos Y hace falta un día, mas sin ti no sé qué hacer Y hacer sin ti, no quiero que vos seas más feliz Son mis temores los que me alejan Los que no es que me quiero más de a mí Son mis temores los que me alejan Los que no es que me quiero más de a mí Vaya lábico, lábico, robando la mala Es una locura, sentir que no te pidieron Y evitar la adolescencia, ocultando la violencia Mas porque aquí vivimos, no puedo enseñar Y evitar la adolescencia, ocultando la violencia Y evitar la adolescencia, ocultando la violencia Que no es que me alejan Porque hay un temores los que me alejan Que no es que no es que me alejan ¿Qué es lo que te quiero más que a mí? ¿Qué es lo que me aleja? ¿Qué es lo que te quiero más que a mí?